La Fiesta Provincial de Teatro La Fiesta Provincial de Teatro La Fiesta Provincial de Teatro Es la cuarta vez Que este grupo representa a la provincia Y realmente es Bueno, das felicitaciones Realmente por su producto En segundo término En segundo lugar Se premió la obra Cuerpo Docente Dirigido por Fabiola V Del elenco estable de la Escuela Tito Guerra Estas dos obras Son las que van a participar En el encuentro regional Y en el encuentro nacional En la Fiesta Nacional de Teatro Va a participar Medir Nipia En representación de la provincia Estamos contentísimos por la convocatoria Sabiendo que en otras provincias No hay tanta convocatoria Para la fiesta provincial En cierta manera Nos sentimos un poco orgullosos Acá de Cucuy De que el público asista Que los grupos convoquen Porque también son los que se preocupan De invitar Mandar partes de prensa De convocar escuelas De que una fiesta Una fiesta provincial de teatro Y un evento cultural Una puesta en escena No existe si no hay público ¡Gracias!